Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los que siguen este canal ya estamos en mes de febrero y ya dentro de poco va a salir la la beta de scripting 11.32 referente a la 11.31 pues volvió a salir más errores y entonces ya prácticamente pues se está trabajando para conseguir lo que es la 11.32 por lo visto y los fallos no ha sido en todos los ordenadores ha sido dependiendo del microprocesador y dependiendo de las tarjetas gráficas de navidia xplay viene arrastrando desde la versión 11.30 muchos errores debido que se ha incrementado muchísimos complementos y a raíz de todos estos complementos pues ha ido saliendo pequeños errores que se ha ido corrigiendo poco a poco entonces prácticamente la 11.30 está arreglada la 11.31 también está arreglada y entonces ya se va lo que va a ser la 11.32 dentro de unos cuantos días o o en cuestión de horas también todo depende lo que es que explain este haciendo sobre los desarrolladores de estos pequeños fallos los errores viene siendo viene siendo de los controladores OpenGL ese es el donde viene dando el problema y el error viene siendo de Inter en fin y algunos ha habido una bajada de de frame por minutos a otro lo que le viene siendo es que el avión era difícil de controlar otro referente a la calidad gráfica en fin ha habido muchísimos errores que se están corrigiendo y yo ahora mismo estoy ya terminando lo que es la parte gráfica del escenario beta de Málaga ya me queda muy poco para terminar y entonces ya ahora voy a explicar las últimas mejoras que le estoy haciendo al escenario de momento es la V2.19 que es versión beta y se le ha añadido muchísimos complementos dando claro ha subido lo que es la el peso y se ha bajado un poco lo que es la velocidad la velocidad gráfica de los frames por minuto como sabéis una imagen de un vídeo está compuesta en 24 imágenes por segundo dentro de si bajamos de los 24 hay una bajada un salto de imagen si subimos lo que es de 24 llegando a 30 esta sería digamos óptima para la pérdida y así sucesivamente bueno y yo lo único que quería era eso avisar de que ya muy pronto va a salir la 11.32 y que como comenté antes que las betas son pruebas no son definitivas porque desde la 11.30 ha venido arrastrando fallos y cada beta pues producía otro fallo más como dije antes la opción es siempre descargar ya la definitiva versiones últimas definitivas que ya no arrastra errores que ha ido surgiendo a raíz de las modificaciones bueno con eso es todo yo era en otro próximo vídeo yo ya voy eh seguir explicando como poner eh la las puertas de embarque que se puedan mover hay mucho eh usuario que le gusta hacer lo que es desarrollos y no tiene la suficiente eh explicación como se puede eh hacer modificar ya que eso lleva un determinado gráfico para que se pueda cada vez que aparque una aeronave eh una vez que se se abre la puerta de de embarque lo que es digamos eh el gateway vaya y se acople a la puerta y una para eso necesita tener los motores apagados la puerta abierta y se acopla una vez para desenganchar lo que es el gateway pues se tiene que darle lo que es freno y ya la puerta se recoge pero para eso necesita también tener un plugin y cambiar eh lo que es el escenario eh justamente la lo que son eh movibles no lo estático casi 90% del escenario viene estático y hay que ir cambiándolo por lo que se puede mover bien eso es todo y ya en el próximo voy a explicar cómo se hace que sea con la v la que sea la suerte